¿Qué es la fertilización? ¿Qué necesita el cultivo de dejote? Ingeniero Gessy, ¿se podría presentar por favor? Sí, gracias Ingeniero David, gracias empresarios productores por el tiempo prestado. La fertilización de fondo es uno de los puntos muy importantes a considerar, ya que pues es la fuente de alimento para nuestras plantas que nosotros proporcionamos, ya que hay en el suelo nutrientes, pero también debemos de completar esta fuente de nutrición con alguna aplicación de fertilizantes. Hay dos tipos de productores, a la hora de fertilizar hay tipos que les gusta invertir mucho y aplican dosis elevadas de fertilizante, pero hay otros que se limitan y no aplican mucha fertilización. En este caso nosotros queremos compartir con ustedes cuál es la aplicación ideal de lo que la planta necesita sin que ustedes excedan, ni les falte aplicar algún nutriente en lo que es el cultivo. Aquí es muy importante ya que lo hablamos al principio, los requerimientos esenciales que necesita dejote, ¿no? Porque por más cultivo, por más este fertilizante que tú le metas, realmente la planta no lo va a comer, sino tú ya estarías haciendo un excedente de estos fertilizantes que al final de cuentas son pérdida de dinero, ¿no? ¿No les ha pasado eso? Sí, nos hemos encontrado empresarios productores que ellos piensan que al meterle más, la planta va a comer más y no, hacen lo contrario, la planta come menos porque la satura. Sí, exacto. Por eso comentas que los requerimientos específicos del cultivo dejote y a través de esta fertilización que trabajamos en estas últimas semanas nos da un balance sobre la especificación que requiere el cultivo, ¿no? Así es, nosotros y los compañeros de Agrifor México hemos diseñado un plan estratégico para que ustedes puedan brindarle al cultivo la nutrición ideal sin tener que pues darle de más a la planta y que no lo coma y también que no le haga falta. Hablamos sobre tres fertilizaciones, ¿no? Una que se hace a la siembra y otra se hace a los 15 días y la última posteriormente se da a los 30 días, ¿no? Que es ya al final, mitad del ciclo del cultivo. ¿Nos podrías hablar sobre la fertilización de fondo? Sí, para empezar, la aplicación se recomienda en el tiempo que ustedes hacen la siembra, ahí mismo aplicar el fertilizante, pero no tan cercano a donde van a estar las raíces ya que a veces pues logra este... Llega a quemar, ¿no? Llega a lastimar la raíz. Sí, intoxica la planta. Porque realmente es una... viene con muy poca fuerza o es una planta tierna, por así decirlo. Sí. Y tú le llegas con cantidades altas de microelementos, pues obviamente la que haces es quemarla, ¿no? O asentarla. Para evitar esta intoxicación debemos de ver esa distancia entre raíces donde depositemos la fertilización, que es lo que vamos a recomendar. Fosfonitrato es una fuente de nitrógeno para que desde el inicio de nuestra planta despegue, ahora sí que empiece a formar lo que son brotes, hojas y el tallo empiece a enlongarse. El DAP, un 1846, este es para proporcionar fósforo a la planta y que también nos ayude a ingresar raíces y microelementos. Es indispensable para cubrir, pues, las deficiencias que pueda haber en nuestro suelo y desde el inicio tengamos plantas con colores, pues, que son los que nos muestran un estado vigoroso. Principalmente lo que quieres hacer en la primera fertilización es dar vigor a la planta, ¿no? Así es. Que crezca una planta vigorosa, que venga con tallos grandes, con unas hojas más enlongadas. Es lo que la fertilización está basada para un buen arranque, un buen despegue. Exactamente, si nos estamos dando cuenta, estamos metiendo altas cantidades de nitrógeno y de fósforo. Que esto lo que, el fósforo también lo que nos va a ayudar es a que el ejote vaya teniendo, este, un tallo con mayor rozo. Sí, que despegue bien, ¿no? Es una combinación para que nuestra planta tenga un mejor arranque desde inicio. También para esto, este, bueno, tenemos la primera aplicación de la semana, ¿no? Donde también las dosis o las fuentes de nitrógeno y fósforo vienen un poco elevadas. Pero bueno, esa la hablaremos en un minuto. Y como la segunda fertilización que viene a los 15 días, ¿qué estaríamos aplicando? Ya después de 15 días de haber, este, emergido nuestra plántula, o nuestra semilla, lo que hacemos es aplicar nuevamente fuentes de nitrógeno para que la planta siga enlongando, que tengamos hojas de un tamaño grande, que veamos que la planta está creciendo, que realmente nos está funcionando lo que le estamos metiendo, ya que en ocasiones, pues desde inicio es donde se estanca. Es ahí donde también empezamos ya a meter lo que son fuentes de potasio. Nosotros estamos recomendando el cloruro de potasio. Esta recomendación es para que la planta lo vaya asimilando anteriormente a lo que va a ser la profructificación. Y también subimos la aplicación de nitrógeno, elevamos las fuentes de nitrógeno de modo que metemos sulfato de amonio para que junto con el fosfonitrato hagamos, ahora sí que expandir el follaje de la planta. También veo que se siguen trabajando los microalimentos, ¿no? Yo creo que es muy importante la aplicación de microalimentos en todo el ciclo porque muchas veces no se toman en cuenta y se llegan a aplicar solamente o fuentes altas de fósforo, de nitrógeno, de potasio, pero se olvidan de los microalimentos. Así es, a los 15 días damos un refuerzo de microalimentos al suelo y claro también vía foliar es muy recomendable que se esté haciendo lo que es la aplicación de microalimentos. Un paréntesis acá que quiero hacer con ustedes es que desde los 15 días nosotros ya estamos recomendando lo que es el potasio. Hay que recalcar que el potasio no solo nos ayuda para dar peso, dar mejor tamaño, hay que recordar que también funciona como un regulador osmótico. ¿Esto qué significa? Esto significa que nos ayuda a que la planta absorba de igual manera todos los microalimentos que nosotros le estamos proporcionando. Sí, porque hablamos que los reguladores osmóticos dentro de la planta lo que generan es, ayudan a mejorar la respiración y la traslocación del agua dentro de la planta. Si tenemos un exceso o una escasez, lo que va a hacer el potasio va a regular la osmosis o la respiración de la planta y te va a requerir o mayor cantidad de agua o menor cantidad de agua dentro de lo mismo, ¿no? Entonces te va a balancear esos niveles. Es un balance aún más que nada. Muy bien. Sí, lo que hace el potasio ahora sí que regula lo que es la eclosión. La fuente de potasio ayuda a que la planta sepa cuándo abrir las estomas y cuando cerrarlas, que es al fin de cuentas por donde transpira, por donde entra y salen los gases o la fuente de agua. Ok. Bueno, y tenemos una última fertilización que es a partir de los 30 días. ¿En qué se basa esa fertilización? Ahí vamos a meter finalmente a los 30 días de haber emergido nuestro cultivo. Prácticamente la planta ya se está preparando para reproducir, para empezar a florecer y podamos obtener lo que son los cejotes. Ahí metemos nuevamente lo que es el cloruro de potasio, ya que el potasio es muy indispensable para que tengamos un buen llenado, un buen crecimiento de lo que es las vainas. Y junto con el nitrógeno que vamos a seguir metiendo en forma de nitrato para que juntos podamos activar todos los procesos de la planta y de esta manera lograr que la planta, a la misma vez que nos esté haciendo el llenado, pueda seguir dando más floración, ya que la planta va llenando pero también tiene más flor. Entonces ya vemos aquí cómo aplicamos potasio y nitrógeno para cumplir ambas funciones, ir llenando y asegurar que la floración que aún viene pueda amarrar. Pues aumenta tus rendimientos en ese aspecto, ¿no? Sí, aumentar rendimientos. Entonces hablamos que tenemos tres fertilizaciones, que es la siembra a los 15 días y a los 30 días. En estos 30 días de fertilización ya estamos balanceando los requerimientos necesarios del cultivo, ¿no? Así es. De nitrógeno, fósforo y potasio más microelementos. Sí. La fórmula que estamos recomendando es 154 unidades de nitrógeno, 92 de fósforo y 60 de potasio más microelementos. Ok, bueno, entonces con esta parte cubrimos la fertilización en el cultivo IDJ, pero me gustaría que hablara la ingeniera Sheila sobre la primera aplicación semanal que se hace en el ciclo. Entonces, tomen nota sobre la primera aplicación, sobre la receta que llevamos a cabo en la primera semana. Ok, en la primera semana vamos a estar recomendando los productos de Grifor México, que consiste en lo que es el siempre verde, el ultra star. El ruto, como les comentamos, o les hicimos el recoratorio desde un inicio, es muy importante que sigan metiendo lo que son enraizadores. En este caso nosotros estamos recomendando lo que es el ruto que, como les comentamos, está hecho a base de auxinas. Entonces, en la dosificación de siempre verde, ¿cuántas estaríamos aplicando? Estaríamos aplicando medio litro por tonel. Medio litro por tonel. Y para ultrastar también medio litro. De ruto. De ruto. Y vamos a estar metiendo ahí lo que son nuestras algas marinas, que vienen algas y también contienen lo que son aminoácidos. En una dosis de 100 gramos. En 100 gramos por tonel. Y no se les olvide agregar algún adherente, por favor. ¿Por qué mencionas la importancia del adherente a los reguladores de pH? ¿Por qué? Porque no sabemos la concentración que tenga el agua de pH. Hay que siempre regularlo. Es muy importante porque así trabajan mejor los productos con un pH adecuado. ¿Sí, ingeniero? Así es. Para que nuestros productos tengan una reacción favorable ante nuestros ojos, pues hay un rango específico en donde nuestros productos trabajan de mejor manera. Entonces hay veces que nosotros no sabemos en qué pH está nuestra agua y pensamos que es el producto, pero en realidad está siendo el agua la que nos está dando diferentes resultados a lo que esperamos. Y un adherente, ¿no? También un adherente. Habemos, bueno, nuestro producto que es el Atmax ya contiene lo que es regulador, es un adherente. Picante, penetrante, dispersante, antiespumante. Tiene más de 5 funciones, así que consíganlo ya, por favor. La tienda en línea. No olviden aplicarlo en todas las aplicaciones de cualquier formulación que tengamos. Y en la semana número 2 hablaba sobre la prevención de plagas, bueno, de enfermedades en este caso. Me gustaría comentarles, aquí va a ser la primera aplicación preventiva para el control de hongos y bacterias, que sería la aplicación de tronos a 400 mililitros por tonel, fosfito de potasio para inducir a la planta a reactivar las fitoalexinas de la planta, que estas son las propias defensas de la planta que nos hace que sea más resistente a plagas, enfermedades y a factores ambientales. Y, bueno, no olvidemos la aplicación del adherente, 200 mililitros por tonel. Con esta aplicación de la semana 2 damos por concluido a la aplicación, o al punto número 2, que es la fertilización en el ciclo del cultivo del ejote. Espero que les esté gustando este curso, que nos comenten qué tal les va, coméntenos si están próximos a implementar este cultivo. Si tienen alguna duda, quieren saber algo más sobre el cultivo del ejote, mándanos un mensajito que estaremos respondiéndolo a través de los comentarios o a través de los mensajes por Facebook. Gracias. 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 Gracias.